Vamos ahora a analizar los personajes principales de la serie de Obi-Wan Kenobi y evidentemente empezamos por el principal, Obi-Wan, que vuelve a estar protagonizado por Ewan McGregor. Y yo creo que aquí no hay quejas. El fandom general de la serie y de la saga está bastante contento con este actor, yo creo que lo hace bien, que sus actuaciones son buenas, pero lo que ha rechinado en este caso es algo que ya viene haciendo Disney con muchos de sus personajes principales, ya sea en Star Wars, en Marvel o en otras series, que es la desmitificación del personaje ya conocido como tal. Lo hicieron con Boba Fett, lo hicieron también en Marvel con La Visión, con Loki, con Doctor Extraño, y es que parece que no quieren que mole demasiado, que brille en exceso. Por eso le añaden una serie de personajes secundarios que pasan a tener un papel quizá excesivamente relevante y que haga un poco de sombra. Aún así, durante la serie, el personaje va de menos a más hasta ese enfrentamiento final contra Darth Vader, pero sí que carece de sentido que Obi-Wan, después de 10 años, haya olvidado cómo utilizar la fuerza. Que hay una escena en la que parece que no es ni siquiera capaz de mover una piedra y que, hasta casi entrado el capítulo tercero, no le debemos realmente utilizarla como tal. Con lo cual, yo creo que se podían haber ahorrado ese periodo que no tiene mucho sentido ni mucha lógica dentro de lo que sería la esencia en sí del personaje y que nos hubiera mostrado al Obi-Wan ya una vez recuperado de su primer enfrentamiento contra Vader, teniendo ya un nivel al que estamos acostumbrados, tanto antes, en el episodio 1, 2 y 3, como posteriormente en el episodio 4. Aún así, lo dicho, creo que este no es un problema y que, en general, es una buena actuación y que la mayoría estamos bastante contentos con este Obi-Wan. Esto nos lleva al segundo personaje en orden de importancia en la serie, que es ni más ni menos que la princesa Leia. Pero claro, aquí ya no hablamos de Carrie Fisher, sino de una niña de 10 años que está interpretando este papel en el que el problema es que a Leia la quieren remarcar constantemente como una persona rebelde, indómita, carismática, con personalidad, que no se pliega ante nadie. Pero claro, si eso lo llevas a un papel de una niña de 10 años, en lo que la estás convirtiendo es en una niña insoportable. Han creado al repelente niño Vicente, que siempre tiene que tener la última palabra, que le dan unos diálogos donde nos resulta antipática, que le tiene que estar diciendo a Obi-Wan Kenobi cómo se hacen las cosas de forma correcta. Y luego vemos escenas, aparte de sus persecuciones, que son bastante absurdas como esta, en la que se pone ella a arreglar por su cuenta el cableado de un hangar en un planeta. Pues claro, dices, ¿y esta niña cómo tiene ese conocimiento? Porque no te lo explican en ningún momento. Así que es un personaje que chirría bastante. Incluso aquí, en el interrogatorio que le está haciendo Riva, casi te dan ganas de que le saquen la información, porque Riva simplemente le pone la manita encima y no lo consigue. Cosa que tampoco tiene mucho sentido que no consiga doblegar la mente de una niña de 10 años. Es decir, yo creo que con la princesa Leia se han pasado de frenada a que esté a la escena del cableado y han querido darle unos atributos que la Leia de 10 años ni siquiera tendría con esa edad. Y ya incluso en el último capítulo le dan una cartuchera porque sí, y sin que tenga ningún sentido, aparece la icónica cartuchera de Leia con ella con 10 años. Y para ayudarles en su misión tienen a Tala, un personaje también nuevo dentro de lo que es el universo de Star Wars, que en este caso me genera pocos problemas. Quizá el mayor de ellos es la presentación en esta escena de aquí, en la que salva de forma poco comprensible a Obi-Wan Kenobi, ya que Obi-Wan acaba de vencer a cuatro soldados y se rinde cuando vienen tres, que es solo para dejar en buen lugar a Tala. Pero vale, lo damos por bueno, aceptamos en este caso su presentación y luego creo que al menos tiene un desenlace digno. Muere haciendo explotar la misma bomba que lleva a la princesa Leia cuando en el retorno del Jedi amenaza con explotarla en la guarida del Java, disfrazada de cazas de recompensas, y creo que al final al menos tiene un final digno y que no parece que la vayamos a ver más en nuevas series o películas. Y llegamos al que es, sin duda, el gran icono de toda la saga de Star Wars. Hablamos, por supuesto, de Darth Vader. Y aquí sí tengo problemas con este personaje. ¿Por qué? Porque creo que sobre todo le hacen tomar unas decisiones que son absolutamente incomprensibles. No quiero decir ya nada de la ausencia de CGI con Hayden Christensen, que quizá le tuvieron que haber rejuvenecido, porque aquí evidentemente no parece que tenga los 20 años que debería de tener en este combate, pero no quiero ir por ahí, sino por el hecho de que Vader toma algunas decisiones que son incomprensibles. La primera de ellas es que cuando está combatiendo por primera vez con Obi-Wan Kenobi, permite que Tala lo salve y se lo lleve sin que le haga absolutamente nada, cuando podría haberlo hecho perfectamente. En segundo lugar está el hecho de que no ajusticie arriba cuando ella le falla y pierde a Obi-Wan y también a la princesa Leia. Ahí el Vader que conocemos, el del episodio 4, el de Una Nueva Esperanza, la habría matado con un gesto de su pulgar y su dedo índice. En tercer lugar tenemos también de cómo cuando combate arriba la deja viva, sin ningún tipo de sentido. A una chica que ya había atravesado con su sable luz 10 años atrás, le vuelve a hacer lo mismo y en vez de rematarla y cortarle la cabeza como al Conde Dooku, la deja viva para que todo el mundo sepa que va a seguir en el siguiente capítulo y probablemente en nuevas series. No tiene ningún sentido. E incluso en la batalla final contra Obi-Wan Kenobi, cuando le tira todo lo que son las piedras encima, da a entender que él cree que está muerto, pero yo creo que él debería de captar cuando ha muerto su gran maestro. Y por último, creo que incluso en esa conversación que tiene con el emperador, no le deja en buen lugar porque parece un pelele diciendo una cosa, diciendo que está obsesionado con Obi-Wan, el otro le diga, no, no deberías, y dice, tiene razón, no tiene ninguna importancia, y le da a entender como que no tiene realmente una buena personalidad definida. Así que probablemente Vader es el personaje que ha salido más tocado dentro de lo que es la saga intergaláctica de Star Wars en esta serie. Y vamos ya al que sin duda es el personaje más controvertido de todos, que es el de Riba. ¿Por qué? Primero porque es una absoluta desconocida, es decir, no había aparecido dentro del canon de Star Wars previamente. Y segundo, porque pese a ello, cobra un protagonismo inusitado muy por encima por el de otros secundarios o incluso principales. Para empezar, la serie empieza con ella, con una imagen de los jóvenes Jedi justo antes de la Orden 66, cuando llega Anakin y en principio los mata a todos, que eso ya te deja muy a las claras que Riba va a ser una de ellas, con lo cual no es ninguna sorpresa cuando lo sabemos en el capítulo 5. Pero es que además de eso, vemos como, primero, no tiene sentido su arco argumental, porque si hacemos caso al final, Vader sabía desde el principio que ella quería matarle y para qué ha permitido durante tantos años que estuviera en ese cargo. Luego además ella dice que es muy buena, que ella simplemente quería estar ahí para vengarse de Vader, pero vemos al principio de la serie cómo va matando inocentes y cómo incluso se plantea matar a Luke Skywalker con solo 10 años. Con lo cual tampoco tendría mucho sentido eso, si ella era una Jedi piadosa y lo único que buscaba era venganza con Darth Vader. Cómo tampoco tiene sentido esa supuesta animadversión que muestra al principio hacia Obi-Wan Kenobi, cuando en realidad no tenía nada en contra de él. Pero más que nada de esto es el por qué este personaje ha tenido tanto protagonismo. Porque yo creo que se lo ha robado principalmente a Darth Vader, que creo que podría haber tenido más, que creo que algunos otros secundarios como Qui-Gon Jinn que sale al final de forma prácticamente testimonial o quizá algunas mejores escenas de Leia o quizá méteme a secundarios. Podrías haber metido a Chewaka, puedes haber metido a Lando Calrissian, puedes haber metido a C-3PO y a R-2-D2, que creo que es la primera vez que no sale en algo de Star Wars. Con lo cual teniendo a tantísimos personajes dentro de lo que es el universo de la Guerra de las Galaxias, no me era necesario un personaje completamente desconocido y que tuviera una importancia, yo creo que incomprensible, como lo tiene este personaje, que además es tremendamente predecible todo lo que va a pasar con él. Ya de forma más testimonial tenemos el personaje de Aja, que es un falso Jedi que actúa como timador, pero que finalmente acabará ayudando a Obi-Wan Kenobi en sus propósitos. Tenemos al tío Owen, que es quien cuidará sobre todo de Luke Skywalker, que le veremos al principio en el primer episodio y también un poquito en el último. Y tenemos al propio Luke, que se nos enseña poquísimo y que yo la verdad no le reconozco en exceso, porque no me recuerda demasiado a Mark Hamill. Pero bueno, la verdad es que apenas podemos disfrutar de él. Y por último, casi a modo de escena post-créditos, aunque viene antes de las letras, aparece el espíritu de Kawhi Gon Jin, que yo sinceramente le esperaba previamente para que tuviera algo de importancia en los episodios. Por ejemplo, cuando estaba Obi-Wan Kenobi combatiendo contra Darth Vader. Pero no, le ponen solo al final, en una conversación un poco intrascendente y para tener un guiño a los fans. Que bueno, aún así yo estas cosas sí que las agradezco siempre. Y hasta aquí lo que han sido los personajes de esta serie.